Hola amigos de Gamer Rush, ¿cómo están? Aquí les traemos un unboxing nuevo de la cajita de Star Wars de Smuggler's Bounty, ¿verdad? Este es el tema de Cantina, como pueden ver ahí sufrió un daño en la traída, esperemos que no venga nada malo, pero, vamos a ver Y como siempre vemos aquí, bueno no tiene ningún arte bien especial, trae el parche, en este caso el parche es de Grido, que es uno de los famosos Monty Hunters, ¿verdad? De los que agarra a Han Solo ahí en la taberna, ¿verdad? Tenemos el pin, que el pin es de los músicos de la taberna, que está bastante detallado, bastante chido Y ahora sí, vamos a ver que trae adentro, entonces, uff, esto que viene aquí, está muy chido, está muy chido Como lo van a ver, es nada más y nada menos que un lapicero, de Star Wars de Funko, que es un Chewbacca, ¿verdad? Tipo Pop Es un buen lapicero, está muy detallado, muy chido, como lo pueden ver, es un Chewbacca, tipo Pop, en el lapicero Ahora sí, vamos a ver la camisa, la camisa, en este caso, son posters como decir de Wanted, hicieron cuatro tipos, en este caso a nosotros nos llegó La de Honda Baba, Honda Baba Una camisa bastante, me parece que es chido, original, diferente, viene con todos los estilos Lástima que no la dejan solo, yo soy muy chido que si no la dejan solo, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Y esta caja trae dos Pops, y aquí tenemos, vamos a sacar el más, el menos relevante, digamos Este es el Red Snegative, este Pop es uno de los personajes que sale en la cantina Este es exclusivo, obviamente, de la caja, como lo ven, es parte de esta colección, obviamente en la colección no sale él La verdad Y este, bueno, venía con una variante, hay una versión Chase, que es como un color piel humana, digamos Un color más claro, eso es como el color original de él, la versión azul, si no me equivoco Y viene este, esto está genial, 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 genial Como vimos, en esta colección trae un Obi-Wan Kenobi, pero en esta caja nos mandaron un Ben Kenobi Entonces, como pueden ver, el Pop de Ben, Muchia con el Light Saber Muy entretenido, como ven, igual la colección que traía el Obi-Wan Y este es el Ben Kenobi Entonces, si amigos, eso es todo lo que trae la caja Como vimos, el parche pink, la camisa, el lapicero, que está muy divertido Los dos Pops, ¿verdad? Y eso es todo por Smugglers Bunty Este, si no me equivoco, del último mes Este tiene que ser abril Principios de abril, finales de marzo, por ahí Y nos vemos próximamente en los otros unboxings Esperando la nueva de esta de Smugglers Bunty Que va a ser de Boba Fett Y, por favor, ya queremos ver esa caja Gracias por vernos, cualquier duda o consulta, ya saben, en los comentarios Me encantó Ben Kenobi, no puedo decir que no, me encantó Nos vemos próximamente en otros videos de unboxing Y recuerden, darle like a estos videos, suscribirse y compartirlos Nos vemos próximamente, chao